Música Tú participando todas sombras Yo reconozco la luz divina de su amor Quédate Señor que se arrepare Te ofrezco el corazón para morar Hazlo tu morada permanente Acéptalo, acéptalo y salvamos tú Quédate Señor que se arrepare Te ofrezco el corazón para morar Hazlo tu morada permanente Hacéptalo, acéptalo y salvamos Demos gloria al Señor ¡Demos gloria al Señor! 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 No podrás ver que el sol fabricarás Si el mar las rojo las paredan Y sobre él las majestuosas andará Quédame, Señor, que se ha de tarde Yo tengo el corazón para morar Háganos un morada permanente Acérdalo, acérdalo y saldalo Quédame, Señor, que se ha de tarde Y ofrezco el corazón para morar Háganos un morada permanente Acérdalo, acérdalo y saldalo La sombra de la noche La sombra de la noche Acérdalo, acérdalo y saldalo Yo, que tengo el sol No hay algún camino Ayúdame, ayúdame Háganos un morada permanente Quédame, Señor, que se ha de tarde Quédame, Señor, que se ha de tarde Y ofrezco el corazón para morar Háganos un morada permanente Acérdalo, acérdalo y saldalo Quédame, Señor, que se ha de tarde Y ofrezco el corazón para morar Háganos un morada permanente Acérdalo, acérdalo y saldalo Quédame, Señor, que se ha de tarde Quédame, Señor, que se ha de tarde Háganos un morada permanente Acérdalo, acérdalo y saldalo Várezco el corazón para morar Quédame, Señor, que se ha de tarde Gracias por ver el video.